¡Sube, sube! 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 un laburo, estábamos a hacer la bifo también, estábamos a caminar el día y el día cantando yo le acuerdo con un carabal que no me acorda, le digo, ¿por qué antes no? porque la verdad es que, después de lo que le dio el facebook, lo que yo siempre subo de ahí te toca la guitarra te gusta mucho, ¿cómo se llama? que le dio un mateoli, subió el tema y le dio un mateoli casi me muero, y posiblemente después, hay amor, sí, hay amor, después vamos a hacer algo pero ahora le tiene un fuerte aplauso, el primero, miren, arrancamos de la noche estamos viendo con la persona ahí, en Sanidita, en el día de hoy, casi nuevo, seguimos